Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos, esto es Vikingas y Merengues y vamos a hablar un poquito de fútbol, de fútbol femenino. A ver, empiezo diciendo en el vídeo, ¿vale? Que esto no es un vídeo informativo sobre algún fichaje que se vaya a realizar, al final de hecho esta jugadora tiene dos años en contrato en vigor, como antes, pero esto es una sección de jugadoras que a mí me han llamado la atención en lo que va de temporada, ¿vale? Los voy a ir haciendo poquito a poquito, no significa que ni sea la mejor jugadora que haya visto, ni sea la peor jugadora que haya visto, pero son jugadoras interesantes, oye, que podrían recabar o que encajarían en un sistema en el Real Madrid y me ha gustado y hago el vídeo, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de Macarena Portales, una jugadora que ya nos lo puso muy difícil en el primer partido que jugamos de Liga, recordad que fue en la jornada 2, en el Alfredo Di Estefano y que nos complicó muchísimo la vida, es una jugadora muy versátil, pero antes de entrar en qué aportaría, por ejemplo, Macarena al equipo, ¿vale? Vamos a hablar por qué me he fijado en Macarena Portales. Macarena Portales conoce la Liga F, recordad que está formada en el Madrid FF, un club formador de jugadoras que hizo grandes temporadas ahí, que tiene una gran trayectoria ahí y que ya ha probado en el territorio internacional, ha jugado un año en el Inter de Milán, donde, bueno, no tuvo mucha suerte, pero que ya sabe lo que es salir de España, ya sabe que los grandes clubes de cada país, perdón, se fijan en ella y el Inter de Milán es un gran club con mucho nombre. Pero más allá, es una jugadora que sale del Madrid FF, que después se va a Milán para emprender su aventura en el Inter de Milán y que este año ha llegado y ha recabado en el Valencia. Es una jugadora muy polivalente, es una jugadora que puede jugar en las dos bandas de ataque, de extremo, y ahí es donde yo me he fijado. De extremos andamos muy cortitas, porque de hecho, extremos como tal tenemos muy poquitas. Naomi Feller ya hemos visto que es una jugadora que te puede jugar en dos posiciones, de extremo y de delantera, de segunda punta, pero, claro, si Naomi Feller la pone de segunda punta, ¿quién cubriría ese extremo? Y una jugadora consagrada, bueno, estamos hablando de una jugadora que conoce la Liga F, podría ser Macarena Portales, como bien he dicho. Una jugadora que este año en el Valencia está haciendo muy buena campaña, a mí me está gustando mucho. Es una jugadora que es capaz de jugar en ambas bandas en el ataque del conjunto valenciano. Es una jugadora que también puede jugar de media punta, es una gran asistidora y es una jugadora que por sensaciones, más que por números, lo digo, son jugadoras de sensaciones, es una jugadora que puede ser muy desequilibrante para cualquier defensa. Ya os digo, si queréis ver un partido de Macarena Portales, lo que sería ella, poneros el partido de la jornada 2 en el Alfredo Díaz-Stefano contra nosotras, donde sinceramente creo que por su banda derecha hace estragos, nos pone las cosas muy complicadas. Tiene muchísimo descaro a la hora de encarar. Es una jugadora que tiene también mucha visión de juego, que es una jugadora que suele tirar diagonales para dejar a la lateral de subir y es una jugadora que, ya os digo, que a mí me resultaría muy interesante por ese tema. Porque es una jugadora que es extremo, que puede ser también media punta, que es un atacante, que tiene dribbling, que tiene gol. A pesar de no tener altas cifras de goles, tiene gol, crea oportunidades, da sensación de peligro, es nacional. Con esto creo que aportaría mucho desequilibrio en el ataque al Real Madrid a la hora de abrir esas defensas cerradas que nos estamos encontrando este año y que no cargaría todo el frente del ataque a la banda de Atenea del Castillo. Yo creo que es una jugadora muy interesante. Por contra, esos dos años de contrato del Valencia, es una jugadora de 24 años. También recalcarlo que estamos hablando de que es una jugadora relativamente joven entrando ya en esa edad de madurez que entran todas las jugadoras. Yo creo que va a entrar en una época muy buena que son dos años con el Valencia, como he dicho, que sería algo a tener en cuenta, que no es algo que sería fácil sacarla del Valencia, pero que en un equipo como el Valencia este año le está dando muchísimo, muchísimo resultado. Una jugadora, ya os digo, de las que a mí me gustan, nacional, con dribbling, con descaro, con visión de juego, una extremo que ayuda también a su lateral muchísimo en defensa y una jugadora que está haciendo una imponente temporada. Así que bueno chicos, aquí os dejo hoy, digamos, lo vamos a titular Informe Calafat. Aquí os he traído una jugadora diferente, una jugadora que a mí me está gustando mucho esta temporada, en un equipo que está haciendo las cosas bien, con todos ustedes, Macarena Portales. Espero que os haya gustado el vídeo, un abrazo y hasta la próxima.